Buenas tardes, mi nombre es Héctor Jairo Amaya, forero, cédula de ciudadanía 16-289-791. Soy licenciado de la Universidad del Valle en Literatura, también tengo maestría en Educación de la Universidad de Santander. Tengo 10 años de experiencia como docentes y en este momento me encuentro vinculado al programa Mi Comunidad es Escuela como docente tutor. Este programa acompaña 45 instituciones de la ciudad de Cali y somos 120 tutores que hacemos acompañamiento en las escuelas. A mí me correspondió trabajar en el corregimiento de Felidia. Este es un corregimiento que queda más o menos a 45 minutos de la ciudad de Cali al noroeste. La mayoría de las personas trabajan en Cali o tienen trabajos informales o son desempleados, pertenecen a los estratos 1 y 2. Y las dos actividades que más se potencian en el corregimiento son el turismo y la agricultura. La institución educativa Felidia, ubicada en el corregimiento, cuenta más o menos con unos 300 estudiantes. Está compuesta por dos sedes que quedan contiguas, de primaria y de bachillerato. La metodología de la institución es que se trabaja por competencias, ese es el modelo pedagógico, perdón. La metodología es Escuela Nueva y la especialidad es Agroindustrial. Hoy voy a trabajar con los docentes de bachillerato. La planta está compuesta por nueve docentes. En el día de hoy nos van a acompañar siete de ellos, ya que no fue posible para los otros dos profes estar aquí. Voy a trabajar el tema de la transversalización de los aprendizajes de lenguaje. La meta es lograr que se haga efectiva esta transversalización. Tengo como propósito general del programa Mi Comunidad es Escuela consolidar las comunidades de aprendizaje. Como objetivos específicos voy a trabajar dos de ellos. El primero es reflexionar acerca de la transversalización y cómo vamos a hacer la transversalización en la escuela. Y el otro es realizar acciones concretas que permitan que se dé dicha transversalización. Voy a trabajarlo con el modelo de Escuela Nueva, que es el que trabajamos en la institución. Los recursos que voy a usar son básicamente dos. Los estándares de las competencias básicas del Ministerio de Educación y los DBA. Y también me voy a apoyar en los recursos tecnológicos. Vamos a trabajar con un documento compartido en Google Drive que ya ha sido enviado a los correos de los profesores. Creo que no es más, vamos a empezar. Muy buenas tardes profes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien. Bueno, excelente esa energía y esa actitud. Hoy vamos a estar con una sección, la sección número 6 de un fortalecimiento de la gestión curricular. Inicialmente voy a presentarlos. Entonces muy brevemente, cuando los nombre, cada uno de ustedes va levantando la mano. Está la profe Ana Milena Collazos, de Lengua Castellana. La profe Sonia Paz, de Ciencias Naturales. La profe Diana Escobar, de Ciencias Sociales. Y la profe Gloria Cardona, de Matemáticas. También está el profe John Evermarín, de Inglés. El profe Sebastián Arenas, de PPP, Proyectos Pedagógicos Productivos. Y el profe Luis Miguel Obando, de Tecnología. Vamos a arrancar. Inicialmente establecemos los propósitos que tenemos para la sesión. Luego les presento los momentos. Vamos a trabajar con la metodología de escuela nueva, que es muy común para todos nosotros. Luego vamos a la parte de conceptualización, donde yo introduzco el tema de la transversalidad. Y luego pasamos a la parte práctica. Y finalmente a la evaluación o retroalimentación del trabajo que realizamos. Entonces, iniciemos. ¿Alguien me puede colaborar, por favor, con la lectura de este propósito? Propósitos de acompañamiento. Promover la conformación o consolidación y desarrollo de comunidades de práctica de aprendizaje en institución educativa. Muchas gracias, profe. Desde el programa Mi Comunidad de Escuela tenemos seis propósitos, con los cuales los docentes tutores realizamos el acompañamiento. Hoy vamos a trabajar uno de ellos. Entonces, nosotros ya formamos, ya conformamos la comunidad de práctica, que estamos con el objetivo de mejorar y transversalizar los aprendizajes. Y estamos en el proceso de consolidación, de consolidarnos como esta comunidad de práctica de aprendizaje. Este sería como el objetivo, el anterior sería como el objetivo general. Ahora vamos con los objetivos específicos. ¿Alguien que me colabore? Proponer acciones concretas desde cada asignatura que permita implementar la transversalización curricular de los aprendizajes de lenguaje. Muy bien, profe. Entonces, es como pensarnos, reflexionar el objetivo de esta transversalización, para qué la vamos a hacer y cómo la vamos a llevar a cabo. El último objetivo específico es reflexionar sobre la transversalización curricular de los aprendizajes de lenguaje y su impacto en la formación de los estudiantes de la institución educativa feliz. Ok, muy bien. Entonces, la profe había leído el anterior. Tenemos dos. Reflexionar sobre la transversalización, cómo la vamos a hacer, y acciones concretas para llevarla a cabo. Estos serían los momentos que vamos a tener en la sesión, como unas experiencias vivenciales, luego la conceptualización, la aplicación, y la reflexión y complementación. Entonces, iniciemos con estas experiencias vivenciales. De lo que ya hemos venido trabajando, y de los conceptos que ustedes tienen, entonces, he detallado estos tres elementos que me parecen fundamentales para la sesión de hoy. Bueno, ¿qué idea tienen de transversalidad? ¿Qué se les viene a la cabeza cuando escuchan ese término? Profe, y luego... Como conectar, conexión. Una cosa con otra. Muy bien, profe. Ahora, vamos a ir viendo si el concepto que nosotros vamos a desarrollar está de acuerdo. Yo lo veo muy en la línea de lo que tenemos. Gracias, profe. Y para mí, transversalidad tiene que ver con la relación entre disciplinas. Está muy ligado a la interdisciplinaridad también. Listo, profe. Muchas gracias, muy bien. Entonces, ahora vamos a ir viendo si están acuerdos con la idea que queremos nosotros plantear como transversalidad. ¿Qué vamos a transversalizar? Entonces, muy importante esto, unos aprendizajes de lenguaje. ¿Alguien me puede recordar los aprendizajes de dónde salieron? ¿Por qué después? ¿Gloria? Mira, lo que pasa es que al principio de análisis, hicimos un trabajo de plan de mejoramiento institucional. Entonces, allí vimos como los resultados en donde habían como dificultades. Entonces, hicimos allí como un análisis y pensamos que la parte del lenguaje era súper importante para todas las asignaturas. Y es como la columna vertebral. Entonces, desde ahí se empezó a trabajar. Perfecto, profe, sí, lo que mencionamos es, a medida que mejoremos estas competencias comunicativas, pues esto se va a ver irradiado en las demás asignaturas. Y esos aprendizajes, dijimos que íbamos a trabajar con unos instrumentos. ¿Se acuerdan? ¿Cuáles eran los instrumentos? Los instrumentos del resumen. Exacto, profe, muy bien. El resumen. El resumen, la reseña. La consulta. La consulta. Y el texto argumentativo. Esos son los cuatro instrumentos con los cuales nosotros hicimos el análisis de que los contenidos y las formas de evaluar en esos instrumentos nos iban a garantizar que los aprendizajes se iban a estar dinamizando. Bueno. De las relatorias pasadas, quise traer como un recorderiz así, pequeñito, rapidito, para contextualizarnos con las dos últimas sesiones y empatar con lo que vamos a hacer hoy. En la antepenúltima, hablamos de las habilidades comunicativas y la importancia que tenían en la institución. Entonces dijimos que no era responsabilidad del docente de lengua castellana, sino que era algo que nos compete a todos, que debía ser transversalizada, por ende, en todas las áreas y que esa transversalización no es solo por transversalizar, sino que las competencias comunicativas nos ayudan y a los estudiantes en su vida diaria, en su vida laboral, en sus proyectos de vida. Entonces aquí la importancia de estos aprendizajes. Lo que ya mencionaba el profe, el resumen, la reseña, el test argumentativo y la consulta, que cada uno de estos tiene unos elementos particulares relacionados con los niveles de lectura, que es lo que más se recoge en los aprendizajes. Entonces rápidamente resumen, nivel de lectura literal, reseña, recoge parte del literal y el inferencial, porque el estudiante saca deducciones, da su opinión. El argumentativo es el nivel más complejo de todos, maneja los tres tipos de lectura. Y la consulta la incluimos porque nos interesa que la información que presenten los estudiantes provenga de fuentes válidas, unas fuentes confiables, por así decirlo. ¿Entonces dónde pondrías el ensayo? El ensayo, muy buena pregunta, el ensayo es un tipo de texto muy completo. Entonces decir que vamos a hacer ensayo en la universidad ya sería un tanto arriesgado, porque nos cuesta incluso a nivel universitario realizar ensayos, más aún a nivel de secundario. Entonces vamos con texto argumentativo que tiene una estructura parecida a la del ensayo, pero con otra flexibilidad, no tan riguroso, porque no tan exigente, sino que es más acorde a las posibilidades de los estudiantes. Listo, entonces lo que hicimos en la clase pasada, ya mencioné lo de la antepenúltima, en la última relacionamos un aprendizaje de los seis que seleccionamos, por ejemplo este, da cuenta de la organización micro y superestructural que debe seguir un texto para lograr su coherencia y cohesión. Entonces, ¿dónde se evidencia esto? Pues cuando hacemos un resumen debemos conservar la estructura del texto. Vamos quitando información, pero siempre conservando la estructura. Entonces relacionamos el instrumento con el aprendizaje y seleccionamos unos criterios de evaluación. Aquí no los he puesto todos, solo como ejemplo para que lo recuerden. El texto refleja capacidad de síntesis, expiega los planteamientos del autor y demuestra la lectura total del documento. Para estos criterios de evaluación, cuando ustedes estén planeando las actividades, no necesariamente tienen que incluir todos los que pusimos. Ya ustedes mediarán, y según su análisis, su perspectiva de lo que va a ser la actividad, ¿cuántos criterios de ellos eligen? Bueno, entonces pasemos a la parte de documentación y conceptualización. Vamos a hablar sobre la transversalidad. El año pasado, en el 2018, en el programa Mi Comunidad de Escuela, tuvimos una conferencia con el profesor Jesús María Mina, él es licenciado en Literatura y con maestría en Filosofía, y docente del Instituto Departamental de Bellas Artes. El profe Mina nos dio una conferencia que se llamaba Desafíos de la Transversalidad en la Escuela. Entonces yo he retomado como los aportes más importantes para compartirlos aquí con ustedes. El profe inició, como hemos arrancado acá, preguntándonos a todos los docentes qué noción teníamos de transversalidad. Entonces, como pueden ver, aquí ya hay unas muy parecidas a las que mencionaron los profes. Estas son también de maestros como nosotros, que hablaron desde su experiencia en las instituciones. Entonces uno dijo que es cuando hay muchos puntos de vista que confluyen en un mismo enfoque. Otro dijo, mencionó el currículo. Era una estrategia curricular con unos contenidos que eran importantes para la escuela. Entonces también estamos como alineados a eso. Nosotros tenemos los aprendizajes, son importantes para nosotros y están ligados al currículo. Alguien nos dijo que ese encuentro de saberes, que mencionaba el profe ahora, otra intervención hizo la comparación con el cuerpo que tenemos. Somos un sistema donde no puede fallar nada. Si algo falla, pues empezamos a tener dificultades. Asimismo en la institución debemos estar sincronizados, engranados, como todo lo que ocurre en nuestro cuerpo. Otra intervención mencionaba la parte de los objetivos, que es muy importante tenerlos trazados y que esto no sea al azar. No sea, vamos a transversalizar porque está de moda o porque sí, sino que es un objetivo claro. El objetivo de nosotros, mejorar los aprendizajes del lenguaje. Y conexión de saberes. Muy parecido a lo que mencionaba el profe, pero aquí la intervención hacía referencia a que no basta con juntarlos, sino que haya una verdadera interacción de esos saberes. Listo, entonces el profe no descalifica ninguna de estas, dice que antes él se suma, y que a la hora de tener una noción de transversalidad, pues vamos a contar con todo esto y que él nos va a plantear otras visiones un tanto no diferentes, pero sí complementarias a lo que está acá. Entonces, se remina lo que presento. Él inició mostrándonos lo que entiende el ministerio por transversalidad. Entonces, el ministerio es una secuencia, una serie de diversos contenidos, importante esta parte, que responden a un problema común. Nosotros teníamos problemas con los resultados de las pruebas, con el desempeño de los chicos, entonces ahí tenemos también esa parte identificada. Y que exigen de nosotros posiciones particulares, personales y posiciones colectivas. Cuando tenemos posiciones personales, cuando desde nuestra disciplina aportamos a esa transversalización, y cuando tenemos una posición colectiva, lo que estamos haciendo aquí. Como grupo hemos decidido apostarle a eso. Entonces, más o menos estamos en la línea de lo que el ministerio entiende por transversalización. El profe nos decía, cuando ustedes quieran trabajar experiencias transversales, nunca olviden estos tres puntos. El primero de ellos, él hablaba de urdimbres, crear tejidos en la comunidad educativa. Entonces, no tanto juntar, sino lo que menciona el profe ahora, conexiones. Conexiones disciplinares, conexiones sociales, relaciones personales, de todo tipo. No solamente curriculares. La transversalidad debe trascender lo curricular. O sea, salir de la escuela. De pronto, nosotros en un primer momento, no es que lo tengamos descuidado, nos hemos ido por lo curricular, pero el reto está en esta transversalidad que estamos pensando, llevarla afuera. ¿Cómo? Entonces, tenemos la biblioteca, entonces que la biblioteca sea un espacio para la comunidad, la creación de un periódico, donde los diferentes sujetos de la comunidad puedan participar en la escritura, y ahí ir mejorando esto de los aprendizajes de una manera colectiva, no únicamente en la escuela. Y que el profesor tenga capacidad para convocar. Aquí no es, no es tanto que el profesor tenga un público que lo siga, sino que, que convoque a trabajar en grupo. Entonces, no sé si ustedes conocen, pero es que, que es lo que ellos digan y ya, o sea, tienen el saber absoluto, también parecido con la realidad, pero acá hay incidencia. Es como tratar de dejar eso a un lado, de transmitirle a los muchachos, miren, yo tengo este conocimiento, pero no es el único válido, también sirve el que tiene en su casa, su familia, el que tiene el líder comunitario. Esto entonces que, el conocimiento no se centralice únicamente en la escuela, y en el profesor, como ir abriendo ese concepto. Como invitar también a los padres de familia, con los saberes que ellos tienen, y con los estudiantes, para participar todo. Validar esas otras formas de conocimiento. Muy bien, profe. Finalmente, el profe Mina, citó a, al profesor e investigador, Martín Barbero, es argentino, a propósito del texto, diseminaciones. Entonces, como el título lo indica, es como irradiar ese conocimiento, a través de la transversalidad. Lo que mencionábamos, no sólo el conocimiento está en los libros, no sólo lo que el maestro dice es válido, no sólo lo que está en la biblioteca, lo que está en la escuela, hay muchas formas de transversalizar. Y sobre todo, nosotros pensar, de que esa transversalidad, tiene que ser, tanto interna, como externa. Inicialmente arrancamos, en el interior, pero pensarnos como sociedad, que la escuela tiene que unirse, a una dinámica transversal, más amplia. Entonces, ir como generando conexiones, con los otros elementos, de la sociedad, no quedarnos aislados, como institución. Y bueno, finalmente, este, también lo tomo, del profe, en un ejercicio que hicimos allá, no lo vamos a hacer aquí, pero sí lo vamos a hacer, en la próxima sección. Yo les envío, por correo, este texto que se llama, Algo muy grave, va a suceder en este pueblo. Este texto que me gusta mucho, de Gabriel García Márquez. Y trata, acerca de los rumores. Entonces, con esto de los rumores, nosotros casi siempre, le damos una connotación, negativa. La idea es que lo lean, pues, desde muchas perspectivas. De acuerdo también, puede ser muy positivo, el hecho de, de entrar en esta dinámica, de los rumores. Y van a ver, que se conecta, sobre todo, con esto que, que está planteando, el profe, Marquín Barber. ¿Preguntas? ¿Qué dudes? ¿O continuamos? Continuamos. ¿Sí? ¿No se ponía ya con la tarea? ¿Fue una tarea? ¿Ya se ponía la tarea? ¿No? Pero es interesante. Algo muy grave va a suceder. Sí, sí, y nosotros sabemos que, ¿cómo escribía nuestra novela? Ah, no sé. Bueno, pasando ya entonces, a la actividad, este es el formato del plan de habla, que ustedes manejan, vamos a trabajar por parejas, hoy ya hemos siete, entonces un grupito, va a quedar, de tres compañeros, y la idea es que, se reúnan, para pensarse, cómo van a transversalizar, una actividad, una actividad, y que esta actividad, involucre, los aprendizajes, que nosotros hemos seleccionado, los seis aprendizajes, están, ahí en, en la pared, están pegaditos, ustedes ahora van a estar en los computadores, los, los pueden ver, por si, si no los recordamos, así puntualmente, y, debajo de ellos, tienen, el instrumento, que hemos relacionado, para cada, aprendizaje, entonces, ahí está muy, muy fácil relacionarlos, como vimos, en el ejemplo, en la clase pasada, para ello, entonces, el profe, que nos, nos ha colaborado mucho, en la parte de, de equipos, y recursos técnicos, les va a explicar, cómo íbamos a trabajar, listo, entonces, nos, nos vamos a acomodar, en tres computadores, uno con tres profesores, y otros dos por pareja, entonces, voy a, a desbloquearlos, para hacer el inicio, cierto, perfecto, eh, adicionalmente, quien era la, la encargada de, de conseguir los de B, yo, 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 yo los de B, donde están, pero, yo los de B, aquí están los de B.A., bueno, eh, necesitamos, los de B.A., para introducirlos, en esta parte, de los aprendizajes, la profe, se los, se los va a repartir, ah, no, no, y de igual forma, yo les hago entrega, de la parte de las competencias, perdón, y los criterios de evaluación, aquí tienen los criterios de evaluación, que están en, la última columna, eh, como les decía, esos criterios de evaluación, no tienen que ir, no tienen que ir todos, ustedes, escogen, cuáles ponen, no tienen que pensar, la, la actividad, para un día, se puede tener muchos momentos, que desemboquen, en la producción final, del instrumento, que hemos, seleccionado, listo, listo, entonces, arranquemos, nos quedan ya, un poquito de tiempo, les pasemos a los, a los computadores, ahí les he compartido, el documento, que les trae, y todo va a quedar, registrado, ustedes, editan en línea, y la planeación que ustedes hagan, ya nos queda ahí, listo, cualquier duda, me van preguntando, igual yo voy pasando, ahí va, entonces, ubicémonos, como estamos aquí, ustedes pueden ser, grupo 1, grupo 2, grupo 3, para que no haya, confusión en, en la edición, y aquí habría, también los aprendizajes, los DBA, y los criterios, de evaluación, que no haya, en la edición, no habría nada de malo en repetir algún instrumento porque supone que todos lo vamos a trabajar pero si tenemos diferentes instrumentos pues sería como más enriquecedora a la hora de retroalimentar nuestro trabajo yo voy a poner aquí nuestro documento nosotros escogemos el grado donde queremos la hoja los de A los de A de octavo porque hay algunos que no dan en sexto otros no dan en once pero en octavos y es común para todos nosotros la tecnología la tecnología es común la tecnología es común la tecnología es común está común no es común no es común sino también no es común pero en octavos los de A Gracias. 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 Para la actividad, ya hemos dicho que no es de pronto tanto detallarla, sino en rasgos generales, lo que ponemos habitualmente en el plan de habla. Gracias. Este es el grupo y el grupo y el grupo. Este es el grupo y el grupo y el grupo y el grupo. Este es el grupo y 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 el grupo no, aquí solo colocamos el instrumento y en la actividad si describimos a grandes rasgos en qué consiste, más o menos cómo nos vamos a unir el que tienes aquí son los aprendizajes y el que tienes cercano son los DBA entonces es de complemento como quieras usar el salto ahí perfecto ahí está relacionado el aprendizaje con la evidencia que le permite a uno como docente revisar que el aprendizaje está producido y conoce informaciones específicas en textos, escritos sobre temas si ustedes van a traer test documentativo y consulta la línea de investigación los unen bastante bien mira que nosotros estamos pensando o sea, ya tenemos la parte del lenguaje transversalizado desde matemáticas los cortitos en inglés pero entonces ¿no sabes que el aprendizaje que va a ir? ¿a cuál es la parte del lenguaje? el aprendizaje que ya ustedes seleccionaron también ponemos el DBA matemáticas Ah, listo entonces este es un portal en textos Ah, no, no, mentira, es reconocer información específica, en textos, aquí en los escritores orales, escritos, es importante que ellos puedan referenciar y si hacen consultas relacionadas con la época general, entonces que esas consultas también estén referenciadas en normas APA. ¿Ustedes imaginan las normas APA o le podríamos decir también a la profe española que de pronto o le podríamos decir también a la profe española que de pronto no es el tema de las aplicaciones matemáticas. Bueno, creo que la mayoría va terminando chicos, tenemos más o menos unos dos minuticos para ir cerrando, lo bueno del RAI es que ya nos queda sistematizada toda la planeación. No, para la evaluación, lo mencioné ahora, no necesariamente tienen que ir todos, ya ustedes eligen, en esta primera actividad nos vamos a enfocar en estos dos o en este solo, no necesariamente tienen que estar todos, con dos que pongan se puede iniciar. Este cambio que van a tener los muchachos con el modo de trabajar no se hace de la noche o de la mañana, entonces no podemos pedirles que cumplan con todos los criterios desde la primera actividad. La parte matemática no puede ser muy compleja. 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 Grupo 2 ya terminó Grupo 2 Grupo 3 Bueno, perfecto Podemos ir pasando a los grupos para que Nuevamente de acá Ustedes que ya terminaron Para que cerremos La parte de la presentación ¿Ya habíamos trabajado en matemáticas? Ya habíamos trabajado Si, el problema en inglés Se entiende perfectamente Muy bien Pero sabes, me gusta ir Si Si Le puedo entrar el documento En la coche Le agrego Y queda otra vez allí guardado Muchachos Bueno, se trabaja muy rápido Con este Con la herramienta Muy interesante ¿Cierto? Bueno Aquí tenemos El trabajo realizado por ustedes Tenemos el del Grupo 1 Grupo 2 Y el grupo 3 Más que entrar de pronto A describir Toda la parte Curricular Que ustedes transversalizaron Me gustaría Que socialicemos Muy Muy rápidamente La parte de las actividades Y Irnos pensando Aunque ya tenemos La actividad clara Irnos pensando Cómo van a ser Esos momentos Para que el aprendizaje Sea efectivo Entonces la propia Que levantó la mano Y le agarró Mira tú Primero las chicas Desde el área de sociales Y tecnología Escogimos como una actividad Una serie de Netflix Que es una serie muy interesante Que se llama Las chicas del cable Esta serie Es una serie Que se desarrolló Más o menos En los años 40 En España Y es una serie En la cual Se trata Como de Exaltar un poco Los derechos De las mujeres Porque en ese momento Empiezan a haber Muchos cambios Ellas empiezan a entrar A trabajar Y empiezan a defender Muchos derechos Que para ellas Antes no existían Y sobre todo Donde ellas trabajan Pues es una empresa De comunicaciones Y en ese momento Histórico Es cuando empiezan A aparecer Las cabinas telefónicas Entonces Desde el punto De vista Social Es muy interesante Mostrarle a los chicos Como nosotras Desde hace mucho tiempo Venimos como luchando Por nuestros derechos Tratando pues Como tener igualdad Con los hombres Y la serie Muestra muy bien El papel Porque está El patriarcado Totalmente La mujer no puede trabajar No puede salir Se dedica a estar en la casa Están estas otras mujeres Que si están Metiéndose como en la lucha De ir a trabajar De ser independientes Muchas que no quieren casarse Muchas que no quieren Tener hijos Entonces empieza Toda esta revolución social Y por otro lado La visión De muchas personas Allí en la serie Que ven la comunicación Como una parte Muy importante Para el continente Y que empieza A ser un también De las cabinas telefónicas Y que empieza a conectar Casi que todo el mundo Entonces es muy interesante Que los chicos Vean esas dos partes Y por eso nos pareció Muy pertinente Poner el episodio Y poner a los chicos Que lleven Pues todo el trabajo Hasta que ellos Logren hacer una reseña Que en esa reseña No solamente Ellos argumenten Y tengan parte Pues del episodio Sino que también Tengan muy en cuenta Las normas APA Y los derechos de autor Porque ahí Incluso se habla De máquinas Se habla de tipos De cableado Y se habla De muchas cosas técnicas Que ellos pueden investigar Más a fondo Es de tecnología Y también Que pasó en esa época Ya de pronto Compararlo también Acá en Colombia En esos años Que estaba pasando Con los derechos De las mujeres Entonces como Organizarlo de esa forma Y llevarlo a un plan De ahora un poco más largo Interesantísimo Porque yo por lo menos Voy a dejar a verme la serie Es buenísimo Sí La otra tercera temporada Y es muy buena Cerramos con el profe Sí Nosotros escogimos En el segundo grupo La reproducción sexual Y sexual Para trabajar En la explicación De fenómenos En el entorno físico Y nos coincide Con que los muchachos Realizan prácticas De PPP En el vivero Entonces Justo en esta momento Estamos haciendo Pues también prácticas Y es un tema Que se relaciona muy bien Desde la ciencia natural Los PPP De la institución Están directamente Ligados A A la ciencia natural Entonces En ese caso La actividad puntual Realiza multiplicación De semillas Poniendo en práctica Dos métodos Sexual y asexual La sexual Mediante germinación De semillas Y la sexual Mediante el corte De esquejes En el caso de durantas Por ejemplo O la separación De igual En el caso De la sábica Por ejemplo Y Con paralelo a eso Paralela a la actividad De práctica Que nos sirve Para introducir la actividad Van a investigar Acerca de la reproducción Y construyen Un texto argumentativo Donde relata Su experiencia En el semillero Entonces Ahí va a tener La posibilidad De citar normas APA Va a tener La posibilidad También De empezar A practicar Un texto Con estructura En el caso Digamos De texto argumentativo Producción Desarrollo Y conclusión Perfecto Veo que Se cumplió Lo que Estábamos Lo que teníamos Presupestado Vamos a la A la reflexión Muy Muy rápidamente Estamos Un poquito Lugidos de tiempo ¿Cómo se sintieron Trabajando en grupo? ¿Qué fue lo más Positivo del trabajo? Pues a mí me parece Que uno desde el colegio Desde la institución Siempre tiende como a ser muy solo Y resulta que cuando nos juntamos Con nuestros compañeros Salen cosas muy interesantes Y que pueden ir en la misma línea De lo que uno quiere hacer Pero que el otro está complementando Muy bien Entonces es muy interesante Estos espacios En los que todos nos podamos reunir Y hacer esta práctica colaborativa Me pareció muy Muchas gracias Profesor ¿Qué aprendizajes Tenemos De la sesión de hoy? Mira Yo pensaba ahorita Cuando estabas hablando De cómo El lenguaje Se puede transversalizar Si uno dice que se hace Pero mira Que ha sido muy Muy beneficioso Porque vemos Como todas las áreas Se van Se van integrando Cada una aportando Desde lo suyo Y además Salieron unas cosas Muy chéveres O sea Yo quisiera estar En la clase de ellos Yo quisiera estar En la clase de ellos Entonces es como Muy chévere Porque es algo Que motiva Que convoca A trabajar Así como en el equipo Muchas gracias ¿Y qué nos haría falta Para la siguiente sesión? ¿En qué nos enfocaríamos? De acuerdo a lo que hicimos Hoy Pues yo siento que Llegar de pronto A más docentes ¿No? Poder hacer esta misma práctica Replicarla en la institución Y a partir de ahí En esos ejercicios de encuentro Seguir por ejemplo Basándonos en lo que Nos arrojan Estos resultados Por ejemplo Este ejercicio de relacionar Los aprendizajes A fortalecer Con los derechos básicos De aprendizaje Ahí ya Nos está haciendo una conexión Tomando como insumo Las experiencias Que hemos tenido Y a partir de ahí Pues metiéndole Digamos Perfecto Vamos a tratar De que esa comunidad Se extienda A toda la institución Lo iniciamos nosotros Con el proyecto Mi comunidad de escuela Con los docentes de archiderato Pero la idea es Llevarlos a los demás Para la próxima clase Entonces no olviden El texto que les Me lo voy a mandar Algo muy grave va a suceder En este momento Muchísimas gracias Bueno Vamos a hacer la parte Del cierre De la sesión De formación De hoy Me voy muy satisfecho Con el trabajo Que realizaron Hoy los profes Se cumplieron Los objetivos Por un lado Consolidamos Nos consolidamos Como comunidad De práctica De aprendizaje Esta es la idea Irnos nutriendo Irnos fortaleciendo Y que Como mencionaba Uno de los profes La comunidad Puede hacerse Más amplia Los objetivos Específicos También Se cumplieron Reflexionamos Acerca De la Transversalidad A partir De De los De los referentes Teóricos Que hemos Que hemos tenido La oportunidad De trabajar En el programa Mi comunidad Es escuela También Realizamos Las acciones Concretas Para empezar A darle Forma A esta Transversalización Ya hicimos La planeación De tres Actividades Que van a Trabajar Estos Siete Docentes Y la Próxima Sesión La idea Es también Ampliar Detallar Un poco Cada una De estas Actividades El trabajo Tuvo Fue Eficiente Fue Tuvo Aciertos En cuanto Al trabajo Grupal Como lo mencionaban Los profes Esto dinamizó Mucho El Dry Es una Herramienta Que para Este tipo De planeaciones Resulta También Muy Enriquecedora Muy Positiva Entonces Este fue Otro De los Logros Avances Significativos De De los Profes Al finalizar La sesión Pienso Que Se Ganó Mucho En la Parte Del Concepto De Transversalización De No solo Mirarlo Desde un Solo Punto De Vista Sino Tener Muchas Nociones Muchas Aproximaciones Para Construir Un Concepto Más Integral En cuanto A la Planeación No Tuvo Mayores Cambios Lo Único Es Teníamos Nueve Docentes Inicialmente Se había Pensado Trabajar Grupo De Tres Pero Ante La Ausencia De Los Otros Dos Profes Que No Pudieron Asistir Lo Trabajamos De Manera Muy Oportuna Y Que Funcionó Eficazmente Con Dos Grupos En Parejas Y Un Grupo De Tres Fue Muy Productivo Igualmente Asignarles Algunos Roles A Los Docentes Entonces Hay un Profe Que Nos Colaboró Demasiado En La Parte De Los Recursos Nos Colaboró Igualmente En Conseguir Este Este Espacio Un Espacio Aquí En La Universidad Autónoma Decidimos Hacerlo Acá Porque Teníamos Una Mejor Conectividad Y Porque Los Tiempos En La Institución Pues A Veces No Nos Coincidían A Todos Y Los Permisos Y Los Estudiantes Que No Podían Quedarse Solos Mientras Hacíamos La Grabación Entonces Ese Aporte Fue Muy Valioso El Aporte Del Profe En Cuanto A Este PAS Y Los Recursos Técnicos También La Profe Que Consiguió Los DBA Es Como Una Forma De Ir A Ellos Involucrando Y Hacerlos Partícipes De Esta Comunidad Aprendizaje Ya Pensando En La Próxima Sección Quiero Incluir Sobre Todo Una Mayor Participación De Los Profes Esta No Lo Pensé Así Porque Era De Algún Modo Más Teórica Entonces En La Próxima Ellos Iban A Hablar De Sus Experiencias De Las Actividades Que Han Hecho De Las Actividades Que Tienen Planteadas Creo Que Esto Es Todo Muchas Gracias